...Favaloro es la que realiza por cuarto año consecutivo este desfile del vestido rojo y tiene que ver con la intención de concientizar sobre todo a las mujeres de los problemas cardíacos. Estuvimos cubriéndolo, estuvo nuestra compañera Pilar Smith y la verdad que los vestidos son un sueño, unos diseños espectaculares. Modelos y también artistas reconocidas, conductoras de televisión para llevar conciencia a la República Argentina donde una de cada tres mujeres fallece por año por problemas cardíacos. ...Cirálo que es otra diosa que va a desfilar hoy en esta campaña tan pero tan importante. Sí, totalmente, es un honor poder participar de esto también. En la Semana de la Mujer en la Rural está divino todo y nada, acá apoyando a la Fundación, dándole para adelante, cuidar el corazón creo que es lo más importante y lo esencial en todo sentido, tanto en lo orgánico, en vistas de un estudio o lo que sea, o en la sensibilidad, en las emociones, creo que es lo más importante. Eso, cuida tu corazón.